Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Oh no, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Él me va si todavía Me juras que es la última Si es mejor si no te fijo Busco en la noche en cada estrella Tu reflejo Más todo esto no me pasa Ahora, ahora te acerco Oh no, mi vida no No aguanto, no aguanto amor No aguanto amor No aguanto amor No regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, te creo amor Mi vida no, te creo amor Te me vas y todavía Me juras que es la última La última Es mejor si no te fijo No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieto y esperarte No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Gracias por ver el video